A unos días de partir a Matamoros, Tamaulipas, la selección estatal de béisbol categoría 7-8 años recibió los uniformes con los que participarán en el próximo nacional de dicha categoría. En presencia del presidente de la Asociación de Béisbol de Oaxaca, Eduardo Toral Carrasco, José Feliciano, presidente de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Monte Albán, y los padres de familia, Sergio Castellanos Bautista, patrocinador de estos pequeñines, hizo entrega de uniformes para jugadores y cuerpo técnico del selectivo estatal de béisbol. En las instalaciones del diamante Vinicio Castilla fue donde se dio la entrega y se tomó la fotografía oficial de la novena que representará a Oaxaca en el nacional de béisbol 7-8 años en Matamoros, Tamaulipas, del 25 de julio al 4 de agosto. Con el gran esfuerzo de cada uno de los padres de familia es que se ha logrado que estos peloteritos cuenten con par de uniformes y puedan viajar al norte del país para poder cumplir un sueño. Fueron las palabras de los padres de familia quienes agradecieron el apoyo de Sergio Castellanos. El representativo oaxaqueño parte este miércoles a Matamoros, donde estará poniendo el nombre de Oaxaca en alto en los próximos días. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.